Esta es la tercera vez que me invitan a un foro de esta naturaleza en Ecuador y hace, no sé, tal vez un año que vi las declaraciones del presidente Correa que me llamaron la atención y cito verbalmente que se arrepiente de haber escuchado tanta novelería con el tema de los transgénicos. Yo coincido plenamente con las palabras del presidente. Hay un montón de cosas que se dicen que francamente son novelería, como que son productos Frankenstein que van a hacer daño. Básicamente en Honduras tenemos la experiencia desde el 2003 que se aprobaron para producción comercial y tenemos excelentes experiencias con productores que están produciendo cuatro, cinco, seis veces más con maíz transgénico que con el maíz criollo. Eso no quiere decir, y se habló mucho en este foro, de que los transgénicos son sinónimo de maíz transgénico y de Monsanto. La biotecnología es mucho más amplia que eso. Y un país como Ecuador que tiene en su constitución una prohibición a la biotecnología está cerrando una puerta muy importante a la ciencia. Y creo que fue eso lo que se discutió en este foro. La generación pasada y la nuestra ha hecho barbaridades con el planeta. Y yo me considero tal vez como usted, ambientalista. Y queremos todos un planeta mejor. Y la agricultura industrial no sostenible ha causado y sigue causando estragos. Eso no quiere decir que la biotecnología y los transgénicos van a ser parte de eso. Y todo depende de cómo se usa una herramienta. Una herramienta, como lo expliqué, un celular se puede usar para cosas buenas o para cosas malas. Igual una pistola o un machete. Entonces es una herramienta. La biotecnología es una de las ciencias más poderosas, o tal vez la más poderosa del siglo XXI. Y no la podemos frenar con regulaciones basadas en miedos infundados que no en los últimos 16 años que se han producido transgénicos. Las agencias reguladoras del mundo entero que han evaluado estos no han visto, no se han materializado los efectos negativos que se habían predecido. Sin embargo, y es interesante venir a un foro como estos, se oyen los mitos que se empezaron a generar hace 10 o 15 años y son los mismos. El de la mariposa monarca, el del Gen Terminator. Y si hay una antipatía legítima a las transnacionales americanas como Monsanto, perfecto. Yo no digo que la gente las ame, pero no demonicen una tecnología, una ciencia que la queremos hacer. Las universidades públicas, los centros de investigación, con la antipatía que sienten muchos grupos con una agricultura industrializada empujada por una transnacional. Eso consideramos muchos científicos que es un gran error. Gracias por ver el video.